roberto palazuelos recibió fuertes señalamientos por parte de andrés garcía quien además de llamarlo mal agradecido por alejarse de él ahora que su estado de salud se ha visto frágil lanzó un fuerte reto hacia él llamado diamante negro el próximo 15 de septiembre la polémica generada por el duelo que propuso el primer actor debido a que palazuelos habría amenazado a su familia según se lo contó uno de sus hijos sin embargo en el encuentro que tuvo con la prensa en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico el millonario dio su versión de los hechos y se negó a asistir a la cita no estamos en el viejo oeste por favor tú crees que un señor como yo padre de familia abogado empresario se va a meter en una situación así respondió con un notable enojo y le pidió a los medios de comunicación no insistir más sobre el tema sobre los motivos por los que se alejó de andrés garcía palazuelos explicó que no fue por rencores y nunca amenazó a nadie yo me alejé del señor andrés porque un día me dijo que lo trataba como viejito y lo cuidaba además no sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él yo los llamé a todos esta mañana y me dicen no roberto yo no he dicho nada de eso no sé quién le mete esas cosas en la cabeza y la verdad me tiene sin cuidado expresó palazuelos reiteró que él siempre apoyó y estuvo al pendiente de su familia por lo que se siente muy confundido si ha habido alguien que le ha ayudado a todas sus familias porque tiene varias soy yo mi padre mi tía susana toda mi familia le ha dado un cariño a andrés impresionante si hay alguien que ha intercedido por margarita ha ayudado y ha asesorado legalmente a margarita soy yo entonces la verdad no entiendo cabe recordar que andrés y roberto compartían una de las amistades más fuertes del medio del espectáculo incluso garcía había declarado que toda su herencia sería para el diamante negro pero tras la polémica palazuelos dejó claro que no volverá a buscarlo y que siempre lo recordará con el gran cariño que le tuvo si el señor siente tanto odio por mí a qué me acerco yo con él yo me quedo con todo el amor que le tuve todo el cariño que le tuve todo el tiempo sentenció y agregó que hay una persona que lo está mal influenciando mira no sé de dónde viene tanto odio hacia mí ni quién le mete cosas en la cabeza de mí ni mucho menos se repito yo no lo yo no he hablado ni le he mandado amenazas ni le he dicho nada finalizó yo yo Gracias por ver el video.